Y otra vez Lo saco por esa alegres Puro identidad de acá Así nomás Y así suena El guapaco está ahí Hasta San Luis Potosí ¡Oyelo! Y para toda mi racita de Monterrey Que le gusta bailar guapacos Esta es Puro Identidad Así nomás Y sapatilha o anidón Y seguimos bailando Por todo México Y la Unión Americana ¡Sonaré! Y rásguenle bonito mi Charlie Que suene ese bajo quinto Y el saludo Para todos los amigos DJs De México Y Estados Unidos Esto es Puro Identidad Y para toda mi racita de Saltillo Durango Aguascalientes Bailen este guapangazo Y el saludo Y estos son los acupones alegres de Identidad ¡Así nomás! ¡Y júntese, mija! ¡Y nos fuimos bailando por todo el magio! ¡Hoy nomás! ¡Echará! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás!